Ocho hospitales privados se encuentran listos para iniciar con la aplicación de primeras dosis de vacunas de la farmacéutica Pfizer a mayores de 16 años a partir del lunes 9 de agosto. Durante un recorrido realizado por TVN Noticias, se pudo constatar, por ejemplo, como el Hospital Pacífica Salud cuenta con un espacio en el Mall Multiplaza, donde esperan recibir diariamente a unas 600 personas. Contamos con un grupo de profesionales de enfermería de nuestro hospital, que serán las que estarán colocando las vacunas y estaremos colocando un promedio de 600 vacunas por día en un horario de 7 a 5 de lunes a viernes y los sábados de 7 a 3. Tendremos una plaza de estacionamientos gratis exclusiva para los que vengan a vacunarse y para aquellos que se estacionen en otras áreas del mall con su cartilla de vacunación, se les exonerará el estacionamiento. En tanto, el Hospital Nacional ha habilitado el piso 10 para atender los martes y miércoles en horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde a unas 200 personas por día. Vamos a empezar a participar en la vacunación de la población en forma gratuita a partir del próximo martes. Las instalaciones del hospital en el décimo piso estarán acondicionadas para llevar a cabo esa actividad. Este proceso de vacunación es completamente gratis y los interesados pueden solicitar su cita a partir de hoy a través del sitio web www.vacunas.panamasolidario.gob.pa seleccionando en la opción citas web donde escogerá el centro de su preferencia. En caso de que se den reacciones durante la jornada de vacunación, se contará con personal especializado para atender la emergencia. La persona va a recibir su vacuna a cargo de las enfermeras que vamos a tener vacunando. Posterior a eso, entonces pasan al área de recuperación o posvacunación, en donde allí estarán esperando 15 minutos aproximadamente para evidenciar que no han tenido ninguna reacción a la vacuna. La persona que tenga alguna reacción en el momento se la atiende inmediato. Según la Asociación Panameña de Hospitales Privados, se espera administrar unas 11.500 dosis de vacunas semanalmente, con lo cual se busca poder acelerar el proceso hacia la inmunidad de rebaño. Yanis Vergara, TVN Noticias.